Les hemos presentado como los candidatos oficiales, pero hay muchos que dicen que quizás ninguno de ustedes vaya a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. ¿Cómo responden a esta pregunta, Skar? Si queremos democratizar Europa, hay que avanzar de manera positiva. No se puede poner en tela de juicio Europa. Y luego que nadie se rasque las vestiduras si el ciudadano se aleja de Europa, si es euroescéptico, si ya no quiere votar. No me parece sorprendente. Algunos dicen muy claramente, como la señora Merkel, que igual el próximo presidente de la Comisión no es uno de nosotros cinco. Y por algo lo dice. Si se quiere tomar una decisión política de este tipo, sería desastroso para Europa. Dividiría a Europa porque demuestra que tememos la democracia, porque tememos a los pueblos, a los ciudadanos. Yo he preguntado a los demás candidatos si su programa puede ser un éxito. He preguntado al señor Juncker qué ha hecho en los pasillos de las cumbres europeas. No me han contestado. Europa tiene que avanzar con más democracia o, si no, la visión de Europa unida desaparece, lamentablemente. No me han contestado.